Hola disfrutones. Hola. Estamos en Poitiers, una ciudad con más de dos mil años de historia y la capital de la región de Quitania. Es una de las ciudades más representativas del arte románico en toda Europa. Durante los siglos XI y XII Poitiers era el principal o más importante de Francia y se nota mucho en su arte, su cultura, los edificios tan bonitos que hay de esa época y que se han conservado súper súper bien. Disfrutones, lo primero que os vamos a enseñar en este vídeo es la ciudadela de Buash. La construyó el famoso cardenal Richelieu que os sonará a los tres mosqueteros y es un ejemplo en toda Europa en cuanto a Ciudadela 100% construida como defensa. La construyó para defender este territorio de todas las guerras que hubo entre los católicos y los hugonotes. Hoy en día es una de las que llaman los franceses las ciudades históricas o puntos históricos más importantes de Francia. Estos son grafitis del siglo XVI. Los soldados que hacían aquí la guardia en esta puerta pues entretenían. Tallando aquí en la piedra este por ejemplo hizo una espada. Merece la pena que os hagáis el paseo de ronda que hay por encima de la muralla. Veis con el foso ese siempre. Aquí tenía una segunda línea de muros y luego ya al fondo estaba el pueblo. El islote del mercado. Aquí en el siglo XIX había un mercado de cereales, de animales, también vivían aquí los mercaderes y también estaba el arsenal. Debe ser un pueblito muy chulo para dormir. Nosotros intentamos quedarnos aquí pero apenas hay dos hostales estaban llenos pero tiene un encanto. Unos bares más chulos, mira. Es como muy romántico y lo que nos encanta muchísimo muchísimo son todas las contraventanas pintadas. Ya estamos en el apartamento que hemos alquilado por Airbnb en Poitiers que por cierto según veníamos cargados con las maletas. Lo que había alrededor es... Nuestro Airbnb está en la Grand Rue y esta calle es muy importante porque es del siglo IX. Es la calle más antigua de la que se conserva. Una reseña en un mapa en toda Europa. Y además es un camino muy importante. Es una ruta que ya se hacía desde la Edad Media porque conecta la parte de abajo del río con la parte más alta de la villa donde está la catedral. Poitiers tiene un río muy bonito y también con un puntito así romántico que se llama Klein que es como os decía Sandra el que pone la parte más baja de la ciudad. A partir de aquí si queremos ir a la parte alta y a la catedral hay que subir. La iglesia es Santa Radegunda que aunque sea un nombre muy raro en Francia es una santa que tiene mucha tradición. Por aquí pasa el camino de Santiago y muchos peregrinos paran aquí expresamente para venerar las reliquias de la Santa Radegunda. La iglesia es Santa Radegunda. La iglesia es Santa Radegunda. Pues como habéis visto hemos tenido mucha suerte porque cuando hemos entrado había un coro de niños cantando. Es un coro de un colegio inglés de Northampton. Este coro se fundó a finales del siglo XIV o sea que llevan 600 años cantando en los servicios. No lo mismo niños claro, van cambiando. Música Música La Plaza de la Libertad es una de las plazas más antiguas. Ya en el siglo XIII había casas por aquí. Aquí es donde se instaló la guillotina y durante muchos años estuvieron aquí dándole salida a unos cuantos nobles. La calle de las Viejas Carnicerías se llama precisamente así porque lo que había en la época medieval aquí era eso. Carnicerías, era donde traían al ganado para luego ponerlo a la venta para todos los que vivían en la villa. Es una calle preciosísima. Esta arquitectura tan típica con los entramados de madera a lo que nos recuerda mucho es a toda la zona de la Sierra de Francia. Que claro, se llama la Sierra de Francia por algo. Si queréis saber por qué, os dejamos el vídeo, el de la Sierra de Francia y el de Mogarras. El Palacio de Justicia. Que antiguamente era el Palacio de los Condes de Poitiers. Nos gustaría ver el antiguo salón de baile de Leonor de Aquitania, que tenía un nombre muy bonito, ¿o que sí? Sí, se llama la Sala de los Pasos Perdidos. Sabéis que Leonor de Aquitania fue reina primero de Francia y después de Inglaterra. Con el rey Luis VII de Francia y con el rey Enrique II de Inglaterra. Y fue la madre de Ricardo I Corazón de León. Ah, y de Juan I Sin Tierra. Los que sigáis a Robin Hood, os honoran los dos. Fue un personaje histórico muy importante y muy reconocido por su fortaleza, por su bravura femenina y por su habilidad política. Detrás de nosotros tenéis la iglesia de Notre Dame, una de las más bonitas de la ciudad y, sin duda, una de las fachadas románicas más bonitas del mundo. Es impresionante. Además, ahora por la tarde que le está dando el sol, muy bonita, ¿verdad? El interior de la iglesia de Notre Dame es espectacular porque podréis ver en las columnas lo bien conservada que está la policromía. Imaginar cómo debía ser, pues, todo así pintado en sus tiempos. Vamos a cenar en un sitio que se llama Les Archives. Los archivos, hay mucha luz, pero son las 8 de la tarde y aquí para cenar es la hora ideal. Dicen que es muy bonito porque está situado en lo que era una antigua abadía. Pues esto nos lo han recomendado, del sur del Valle de Loira. Es un tipo de uva que nosotros no estamos acostumbrados a tomar, que se llama Cabernet Franc. Hemos pedido una ensalada para compartir pensando que iba a ser más ligero, pero... Sí, tiene lechuga, pero luego tiene también foie y una patita de pato. Segundos. Boulaye, bueno, ¿qué sabe de corral? Pues con unas verduritas cocinaditas con salsita. José, bueno, le ha cagado un poco. Pues lo que tiene no fijarse en palabras que no conoce. Ha pedido como un guiso. Un fricassé de ternera. Un fricassé de ternera. Pero lo que no ha leído era lo que venía antes de la ternera. Era riñones y páncreas. Ya hemos aprendido que no hay que pedir nada, que tenga la palabra roño o cojís. A nosotros os gusta la casquería, que hay mucha gente que le gusta. De postre lo que está sonando, ¿qué es esto? No, que es que este sitio tiene una barra de cócteles también muy chula. Entonces hemos pedido unos piscos hours. Bueno, disfrutones, que vamos a acabar el día. Estamos ya borrachos. Hombre, borrachos no, pero contentos. No, pero un poco pipipi. Esta semana vamos a subir un montón de fotos. Es que no os imaginéis la cantidad de fotos que hemos hecho de todas esas casas. Como la que tenemos aquí arriba. Esta. No os perdáis. Si nos seguís en Facebook, Twitter e Instagram, que las subiremos todos los días. Claro, y si no estáis suscritos, pues os suscribís, hombre, dándole a la campanita. Y si queréis ser embajadores, pues nos enviáis un mail a viajandonostroaire.com y nos contáis todos los secretillos de vuestros pueblos. Nada más, que nos vamos a ir a mimir, pero os esperaremos con una nueva escapada de Viajando a Nuestro Aire. Hasta mañana, adiós. Adiós, disfrutones.